Camina tu propio camino. Camina específicamente en tu camino. No recorras el camino de alguien más. No recorras el camino que tus padres trazaron para ti, solo porque te sientes en deuda con ellos emocionalmente. No recorras el camino que aparenta ser tuyo, pero que en realidad es un ideal fabricado por la sociedad sobre quién deberías ser. No recorras un camino solo porque aterrizaste en él.